La disciplina de tiro con arco sigue sumando medallería para Tuluá con el destacado triunfo de Luis Miguel Camargo. Con entrada triunfal participa la disciplina de tiro con arco, logrando la primera medalla de plata con el deportista Luis Miguel Camargo. Dos años de preparación que hoy dan los frutos en estas justas deportivas. También se obtuvo bronce en la categoría por equipo masculino con los deportistas Luis Miguel Camargo, Alejandro Pozu y Daniel Acevedo. El monitor, el Mel Joaquín Pozu, se evidenció feliz por la representación que ha tenido Tuluá en esta disciplina. Vamos a estar aquí en la ciudad de Buenaventura desde el 16 hasta el 19. Este es nuestro segundo proceso, es un deporte muy nuevo para la ciudad de Tuluá. Estamos haciendo el camino para tener en el futuro, yo creo que se puede decir la segunda selección del Valle. Hasta el momento el balance ha sido muy bueno. Vinimos con siete deportistas, cuatro chicas, cuatro hombres, dos profesores y nos ha ido muy bien. Estamos en un proceso espectacular. Hasta el momento llevamos una medalla de plata con Luis Camargo y llevamos el tercer puesto con el equipo de hombres. Ahorita todavía nos queda el resto de la tarde y el día de mañana para seguir luchando por Tuluá. Vamos firmes, muchas gracias al apoyo que nos han brindado por parte del INDER y cada vez vamos a estar mejor. Y bueno, un mejor día de salud para todos, muy feliz y vamos por más. Así que Tuluá, ahí nos vemos más tarde. ¡Chau! 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 Gracias.